Como en todo el mundo, en Coahuila también se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que tan solo en el estado ha cobrado la vida de más de mil personas. El 65 o 66% de los casos han fallecido. Por otro lado, el resto de los casos que están vivos se encuentran en control, con tratamiento antirretroviral. A la fecha, se ha tomado el registro de 1.606 casos, algunos de los cuales se encuentran en tratamiento y son objeto de discriminación por el simple hecho de ser seropositivos, como en el caso de este hombre de 40 años. Lo primero que pensé fue en terminar con mi vida. A veces todavía lo pienso, pero estoy luchando. Ahora soy una persona egoísta, cobarde, bueno, cobarde, todo mundo de cualquier forma es cobarde. Hipócrita porque yo convivo con amistades y les muestro una sonrisa para que ellos se sientan a gusto, no sé. De acuerdo con su propia versión, fue su propia esposa quien lo contagió por la vía sexual. En cuanto al mecanismo de transmisión más frecuente, sigue predominando la vía sexual. De ahí la importancia de seguir insistiendo en las estrategias de prevención hacia esta vía de transmisión, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes. Se acostumbraba a tener relaciones sexuales sin protección, pero con dos mujeres nada más. Hubo muchas mujeres en mi vida, pero relaciones sexuales con dos mujeres nada más. A fecha, Coahuila se ubica en el lugar número 16 de todo el país, el número registrado de casos, aunque lo que verdaderamente preocupa a las autoridades es que el VIH ha dejado de ser una enfermedad de un grupo específico de la población, pues a la fecha existen al menos 15 casos de niños menores de 15 años. En cuanto al sexo, sigue predominando en el sexo masculino, casi el 80% de los casos es en el sexo masculino. El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 25 y los 44 años. En Coahuila existen tres unidades de atención médica especializada, una en Saltillo, otra en Torreón y la última en Piedras Negras.